¿Para qué quiero el día si tu sol no me alumbra? Ni la noche estrellada si me vas a abandonar ¿Para qué quiero estos besos que te escribí con el alma? Chiquilla mía si me dejas no tendré a quien cantar Arráncame la vida, mi amor es preferible Tengo que vivirla sin la dicha de tu amor Arráncame la vida Porque será imposible Vivirla soportando este tremendo dolor ¿Para qué quiero el mundo si me condenas a enfrentarlo solo? ¿Para qué quiero sueños si no habrá con quien soñar? Si es verdad que te marchas Arráncame la vida Porque no quiero vivirla ni un instante si te vas Arráncame la vida, mi amor es preferible A tener que vivirla sin la dicha de tu amor Arráncame la vida, mi amor es preferible Arráncame la vida, mi amor es preferible Arráncame la vida, mi amor es preferible Porque será imposible Vivirla soportando este tremendo dolor Arráncame la vida, mi amor es preferible 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 Arráncame la vida, mi amor es preferible